¿Se me antojó? ¿Puedo? Agárralo, agárralo. Ay, qué calientitos, pero háganme más. Soberones muy calientitos. Sí, sí, ya vas a sentir. Con esto vamos a hacer tamales. Tamales de suaja. No, está buenísimo. Hoy es día de la Candelaria, 2 de febrero, la tradición de los tamales. Pero, ¿se acuerdan que vinieron unos chicos de Downies? Sí. De esta asociación donde para ayudar a la gente down hicieron una empresa de tamales y creció el negocio y bla, bla, bla. Vamos a ver esto, por favor. Mi nombre es Rosalda Urquiza, soy la directora de Downies. Downies es una organización de la sociedad civil donde capacitamos e incluimos laboralmente a personas con discapacidad intelectual a través de diferentes talleres. Los jóvenes participan en la elaboración del tamal a través de las 12 células de producción. Ellos solo participan en parte del tiempo de la producción. Nosotros tenemos contratadas a personas para la producción del tamal. Ellos participan desde el lavado de hojas, elaboración de las salsas, el armado del tamal, hasta la venta del tamal. Esto es como parte de su capacitación. Queremos impactar directamente en su calidad de vida. Eso es algo muy importante del modelo de Downies y que se destaca de otro tipo de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Nosotros funcionamos con la diversificación de ingresos. Parte es más en un porcentaje, el 50% de nuestra sostenibilidad es a través de la venta del tamal. Tenemos diferentes organizaciones que trabajan con nosotros, tanto como donantes, como aliados. Una muy importante es Fundación Incluyeme, que es con quien tenemos el programa de vida independiente. Tenemos ya 75 chavos trabajando en diferentes empresas con prestaciones de ley, porque como nosotros ellos tienen sueños, ellos tienen derechos y a través de la capacitación laboral que damos, ellos ejercen su derecho a una educación, a un trabajo y pueden verse realizados sus sueños. Hola, soy Sara. Si no existiera aquí en Downies, me quedo dormida. Te mando saludos, programan a las 9. Somos Downies y queremos ayudarte por una vida excepcional. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué motivador! Y qué importantes acciones de esta asociación de ser incluyentes y además con algo de tanta cultura gastronómica en nuestro país como son los tamales. Sí, de tradición. De tradición, me encanta. Por cierto, te tocan los tamales, ¿verdad? No, no. A ver, a ver, les voy a poner algo muy claro. Un pequeño detalle, nada más. Un pequeño detalle. Yo esa primera semana de enero yo no estuve aquí. ¡Ah! ¡Ah, Nelis! ¡Ah, tómalo! ¡Ah, Nelis! A mí no me tocó partir roscas. ¿Saben quién recuerdo que así sacó? Fue al Grinch. Es cierto, Héctor y Enrique Mandufano. No, y además, y yo no me voy a hacer loca. Yo, la verdad es que fui como a seis roscas y tengo, en las seis me saqué el niño Dios. Entonces, yo no sé si también tengo uno de aquí, pero bueno, mientras son peras, son manzanas o son tamales de verde, de dulce o de nopal, ¿qué les parece si pasamos a degustar? No es que querramos, es una cuestión gastronómica. Es de trabajo, además. Y me invitamos a Holgazana y a... Es una cuestión laboral. Y esto es típico también con un buen atolito. Pero no podemos dejar de mencionar a esta asociación que es Downies, que como vieron en el video, ponen a trabajar a estos chicos que necesitan encontrar espacios de trabajo, que son de la comunidad Down y se convierte en algo sensacional. Un negocio próspero. Es muy bonito, ¿eh? Sí. Oigan, ¿yo les puedo recitar la oda del tamal? A ver, por favor. Sobre todo a mis dos cueros. Pero puerco, puerco para ahora. Habrá quien te quiera bien, habrá quien te quiera mal. Yo lo único que quiero es comerme ese tamal. ¡Ya! Aunque sea, oye, aunque sea tamal dominico como el de Soberón, ¿no importa? ¿Qué le importa? Pido, pido. Oye, ¿qué le pasa? Gracias. Oigan, ¿ustedes saben? ¿Por qué el día de hoy es la candelaria? No. No. A ver, platícanos. Porque se supone que el día de hoy es cuando la Virgen cumple la cuarentena. Ajá. Por eso se viste al niño Dios y se lleva a presentarlo a la iglesia porque es el primer día que sale y se lleva muy bien vestido a presentarlo a Dios. Es real, no sabía. No, en neta, la cuarentena. ¿Y estos tamales que nos vamos a comer ahorita son comprados en Downy? No es que yo esté a dieta. O sea, esto es porque es trabajo. Los vamos a probar para festejar. Un beso a los niños, Downy, que nos han de estar viendo cómo nos comemos sus tamales. Pero quítales el plástico. Eso es de cada quien, pero yo no le voy a meter la mano a sus tamales. Pero sí falta de confianza. Pero pase usted. Capaz de que de repente digo, qué tamalón. Qué tamalón. Gracias, querida producción. Gracias a la producción. Por abordarnos este lindo placer. Muchas gracias. Oye, Marata, pero qué bonita. Qué bonita. Tantito. Ahora, yo no tenía idea de lo que acabas de decir. Ah, mira. Siempre se aprende algo que ella. Sí, fue a su cuarentena. Por lo regular, tú nunca tienes idea de lo que estabas hablando. No, no tengo muchas ideas. Pero en este tipo de detalles, no. Y lo acepto y lo reconozco. Ok. ¿Por qué le comes a mi tamal? Está tan bueno mi tamal que lo voy a compartir con mi señor Flor Manay. Ay, sí. Venga, que venga. Ay, que venga. Venga, gordito. Venga, gordito. Venga, gordito. Venga, gordito. Gracias.